Un grupo o cantante icónico de la música es el cual deja una huella en la misma. Logrando canciones de un nivel muy alto en cuanto a calidad y al mismo tiempo popularidad, revolucionando o evolucionando en la música. El tener un performance bello y llamativo y el conseguir tener un estilo único hacen a un grupo o cantante importante e icónico, como ya mencioné antes. Y una de las bandas que consiguió todo esto y la cual es una de las más reconocidas en todo el mundo es Queen. Uno de los puntos más importantes por lo cual es esto fueron sus grandes, importantes y populares temas que compusieron a lo largo de su carrera. Y es por eso que en este video veremos cuáles han sido sus 5 mejores temas a lo largo de toda la vida que tuvo esta banda. Pero no sin antes comentarles que esta es una lista totalmente subjetiva, en la cual he intentado evaluar reconocimiento, composición y gusto personal. Ya habiendo comentado esto, empecemos. Un tema compuesto y grabado por Queen y David Bowie. El cual fue muy apreciado por los fans de los dos, ya que aunque esta canción y en general este álbum fue un cambio en el sonido de la banda británica, la letra y el haberse unido dos grandes del rock consiguió que este tema se ganara al público convirtiéndose de las favoritas y más populares tanto de Queen como de David Bowie. Radio Gaga La música de su álbum de 1984, The Works, es una canción la cual en lo personal me fascina. En primera porque habla de la época en la que se hizo la canción y como la televisión estaba alejando a los reflectores de la radio en cuanto a la música se refiere. En segunda por el gran ritmo y sonido que lleva la canción. Queen en estas épocas todavía estaban adaptándose a la época e intentando hacer sonidos frescos. Y sin duda este tema es de los mejores logrados para la banda en esa época, logrando un sonido muy bueno y con la esencia de Queen. Queen en estas épocas Conocimos con las canciones conocidas por cualquiera que le guste la música, o sea, a todos. Don't Stop Me Now También con un enorme ritmo y gran utilización de todos los instrumentos utilizados en esta canción Con una de las cosas más importantes de la banda explotada de la mejor manera, la voz de Freddie Mercury. Todo esto en conjunto no hace más que una canción soberbia y una de las más movidas del grupo británico. ¡Suscríbete al canal! Utilizada en todos los eventos deportivos, conocida por cualquier ser humano en el mundo, We Are The Champions consiguió ser un tema automotivador impresionante, consiguiendo romper barreras, convirtiendo los errores en logros, ya que con una letra muy simple dio mucho. Simplemente es una canción icónica y de las más importantes en la historia de la música popular, al igual que el primer puesto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!